Gloria a Dios, Aleluya, gracias a Dios todopoderoso hermanos, un día más y las manos de Dios todopoderoso hermano, gloria al Señor siempre Dios entregándonos hermano, la palabra, que es su palabra que permanece para siempre hermano, gloria al Señor desde aquí hermanos, y hacemos llegar saludos a todos mis hermanos que se encuentran en Capital, en la iglesia Jesús el Buen Pastor así también hermano, gloria al Señor, a Ciudad de Arequipa, a la iglesia Casa de Dios, Puerta del Cielo, Jehová de los Ejércitos así también a Ciudad de Puna hermanos, el Ministerio de Herreras y Liberación hermano, gloria al Señor y así que, así suciente a cada departamento hermanos de este país Perú, le hago llegar los saludos hermano, gloria al Señor que Dios me los diga mucho, a cada vida y cada familia hermano, gloria al Señor así que en esta hora hermanos, vamos a tomar las Sagradas Escrituras y vamos a alimentarnos por esa palabra poderosa hermano, gloria al Señor la palabra que cambia, la palabra que transforma nuestras vidas hermano, gloria al Señor, aleluya entonces hoy hermanos, el Señor nos habla a través del libro de Salmos capítulo 37 versículo 23 y 24 así que hermanos, yo quiero que pongas atento tus oídos para escuchar la palabra de sabiduría y apliques hermano y tu corazón a las enseñanzas del Espíritu Santo de Dios hermano, gloria al Señor dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano, gloria al Señor gracias a Dios hermanos, que Dios se preocupa de nosotros que Dios se preocupa por usted hermano, hermanita, gloria al Señor cuando nosotros éramos hermanos, sin Cristo hemos andado a nuestra manera, hemos caminado a nuestro parecer pero ahora hermanos, que estamos en el Señor que estamos en este camino con la dirección a la Patria Celestial ¿cómo tenemos que caminar? recuerda que nosotros debemos entrar en una obediencia a nuestro Dios Todopoderoso entonces, ¿qué dice aquí la palabra hermanos? dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando nosotros hermanos nos sometemos a él él es el que ordena nuestros pasos hermano ¿cómo empieza a ordenar? con su palabra con el Espíritu Santo de Dios nos empieza a encaminar en su perfecta voluntad pero el hombre hermanos, muchas veces no quiere caminar en la voluntad de Dios no quiere obedecer a sus mandamientos no quiere caminar hermanos, en la obediencia así que hermanos, cuando el hombre empieza a obedecer a Dios Dios empieza a ordenar sus pasos empieza a afirmar su corazón en las cosas del cielo no en las cosas de la tierra bendito es el hombre hermanos, que oye la palabra de Dios y pone por obra cada palabra que sale de la boca de Jehová porque Jehová, por Jehová son ordenados los pasos del hombre que hermoso es, Dios ordena nuestro caminar Dios empieza a ordenar como lo que debemos caminar aquí no dice hermanos, que tú vas a caminar a tu manera aquí no dice hermanos, que vas a caminar en tus propios pensamientos a veces, muchas veces el hombre hacemos nuestro plan hermano hoy día hacemos el plan para el día de mañana no es así Dios hermano Dios, el que determina para el día de mañana si vamos a hacer o no vamos a hacerlo por eso dice la palabra hermanos encomienda Jehová tus obras y tus pensamientos ¿para qué? para que tengan éxito si lo pensamos tenemos que llevar a la presencia de Dios por eso y aquí cuando dice Él aprueba su camino pero nosotros mismos nos aprobamos nuestro camino hacemos un plan ¿por qué? porque no queremos asumir la responsabilidad lo que Dios nos ordena entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora hermano? gloria al Señor cuando empezamos en su perfecta voluntad entonces hermano, ¿sabes qué pasa? cuando el hombre cayere no quedará postrado no quedará ahí cuando se cae el hombre sino que se levantará que Dios lo sostendrá es mejor obedecer a Dios que caminar a nuestra manera a nuestros pensamientos hermano, hermanita, gloria al Señor no te hagas tus planes ¿qué dice la palabra? no digas mañana vamos a ir a tal ciudad allí vamos a traficar vamos a ganar por un año vamos a trabajar y no sabes el día de mañana qué va a acontecer el año pasado hermanos la gente se hicieron sus planes para este año han hecho sus planes este año vamos a trabajar este año vamos a ganar dinero nos vamos a construir nuestra casita vamos a comprar nuestro carro ¿dónde está el plan? ¿acaso el hombre sabía que iban a acontecer estos acontecimientos? ¿sabía que esta pandemia iba a acontecer? muchas veces el Señor habló hermano gloria a Dios muchas veces hermano el Espíritu Santo estaba anunciando que venían los tiempos difíciles pero nosotros debíamos estar preparados para eso pero gracias a Dios el hombre y la mujer que buscó a Dios para permanecer en su poderosa palabra no ignores esta palabra hermanos es la palabra poderosa de Dios cuando el hombre cayera y no quedará postrado porque Jehová sostiene de su mano y aquí que yo soy Jehovato Dios que yo te sostengo de tu mano derecha dice no temas y yo te ayudo esa es su poderosa palabra es importante hermano hermanita gloria al Señor que tomemos en conciencia en este hermoso día hermanos Dios está ahí para sostenerte cuando venga el mal te protegerá ¿por qué? porque entraste en la obediencia a Dios a las ordenanzas de parte de Dios hermano gloria al Señor pero si tú no lo quieres Dios tampoco no te va a obligar hermano te dejará que tú camines dejará que te pierdas porque no quieres obedecer no quieres que Dios ordene tus pasos no quieres que el Espíritu Santo tome el dominio propio de tu vida sabemos que Dios nos ha dado un Espíritu ya de dominio propio de amor y de poder pero muchas veces hermanos no consideramos a este Espíritu para que domine nuestro ser sino dejamos dominar con otros pensamientos con otras actitudes dejamos hermano gloria al Señor que domine nuestro ser dice la palabra hermanos cuando el hombre es vencido en algo y esclavo de eso es si te venció el pecado eres esclavo del pecado si te venció la carne hermanos eres esclavo de tu propia carne es que vas a querer salir y no vas a poderlo por eso hermanos necesitamos necesitamos que nuestro Dios todopoderoso que nos está dando la oportunidad que nos está dando la oportunidad para manifestar su gloria en nuestra vida Él quiere ordenar tus pasos Él quiere ordenar tus pensamientos cómo están tus pensamientos cómo están tus actitudes hacia Él hacia Dios todopoderoso hermanos a Jesús a Red de Reyes al Señor de Señores cuál es tu actitud hacia Él estás tomando su palabra quieres que el Señor tome el control de todo tu ser será bienaventurado el hombre y la mujer que escuche este mensaje hermano gloria al Señor yo quiero que Dios ordene mis pasos y apruebe mi camino por eso que David preguntaba en todo tiempo ¿lo voy a hacer esto? Dios le decía sí, hazlo a veces decía no lo hagas así como el apóstol Pablo muchas veces quiso predicar pero algunas veces el Espíritu Santo no lo permitió ¿por qué? porque estaba ordenando el Espíritu Santo de Dios su caminar a veces muchas veces hermanos queremos hacer las cosas pero a eso eso no le agrada al Señor porque es nuestro querer queremos hacerlo pero es nuestro querer es mejor que Dios determine lo que vamos a hacer hermanos aquí en el libro hermanos gloria al Señor en Salmos 81 el versículo 11 dice pero mi pueblo no oyó mi voz Israel no me quiso a mí los dejé por tanto a la dureza de su corazón caminaron en sus propios consejos ¿quieres caminar como ese pueblo de Israel? sin querer oír sin querer escuchar la palabra de Dios sin querer obedecerlo a sus mandamientos cuando tú no quieres hermano Dios te va a dejar va a dejar que camines en tu dureza de tu corazón que hagas lo que tú quieras Dios no obliga hermano gloria al Señor es el único Él quiere que tú hagas hermanos y hagas conforme como Él quiere hacer en tu vida Dios no obliga a nadie hermano el que es inmundo sea inmundo todavía el que es injusto sea injusto todavía pero el que es justo sigue practicando la justicia el que es santo sigue santificándose todavía día dice el Señor tú tú amas la perfección y sigue perfeccionándote día tras día hermano gloria al Señor este pueblo hermanos Dios quería bendecir Dios quería guiarles pero no se dejó en sus propios consejos los dejó que caminaran ese que quiere decir hermanos en tus propios pensamientos vas a caminar y te vas a perder vas a perder tu salvación no vas a hallar no vas a poder entrar porque caminaste a tu manera caminaste a tus pensamientos dejaste esquillar con tu corazón recuerda el corazón es perverso dice es engañoso quien conoce el corazón del hombre el corazón del hombre hermanos acepta todo sea bueno sea malo por eso dice hermanos sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida depende de tu corazón tu vida para entrar al reino de los cielos si tu corazón está limpio entonces toda tu vestidura es resplandeciente porque tienes un corazón limpio delante del Señor así que hermano no seáis como pueblo de Israel rebelde desobediente ni no querer obedecer a sus mandamientos no hermano es tiempo que usted tome la conciencia no camines en tus pensamientos no te hagas el plan hoy día para el día de mañana si Dios quiere hazlo pero como pastor Dios siempre quiere pero no quiere que te pierdas Dios quiere que tú halles la salvación uno es que Dios te pone en tu corazón y lo hagas obedezcas Dios te pone su palabra para que usted camine en esa poderosa palabra mirándote a ti mismo mirando tus pensamientos tus actitudes mirándote tus comportamientos a veces hermano muchas veces miramos al que está al lado nuestro queremos que ellos sean perfectos pero más tú no buscas la perfección pero hermanos nos miremos a nosotros mismos para hacer el bien conforme a la poderosa palabra hermano gloria al Señor por eso dice aquí oh dice versículo 13 y salmos 81 13 y si me hubieran huido mi pueblo si en mis caminos hubieran andado Israel en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios los que aborrecen a Jehová si le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre les sostentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les sacaría Dios quiere sustentarte Dios quiere bendecirte por eso dice yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto abre tu boca y yo la llenaré Dios está dispuesto para bendecirte Dios quiere está dispuesto para multiplicar las bendiciones quiere destruir a tus enemigos quiere destruir a esa enfermedad quiere destruirla hermanos a ese problema hermano gloria al Señor quiere bendecirte hermanos quiere sacarte de las deudas pero abre tu corazón dile Señor toma el control ordena mis pasos ninguno de estos miembros de este cuerpo que se enseñoree ningún pecado necesitamos hermano gloria al Señor que el Espíritu Santo de Dios tome todo nuestro ser todo nuestro ser hermano gloria al Señor Dios está para bendecirte Dios está hermanos hacerlo hacer bien hermanos sobre tu vida Dios tiene un pensamiento bueno no de mal sino de bien para bendecirte hermano hermanita gloria al Señor pero que es lo que Dios quiere primero que usted mire a Él arrepiéntete conviértete para que tus pecados sean borrados y venga del Señor el tiempo de refrigerio tiempo de paz tiempo de amor tiempo de gozo que es lo que Dios quiere es que el hombre se vuelva a Dios el hombre se arrepienta y se convierta a Él eso es lo que Jesús quiere hermano gloria al Señor eso es lo que Él espera para ordenar sus pasos a partir de ese momento el Espíritu Santo empieza a tomar los caminos la guianza hermano gloria al Señor no seamos como caballo como muro sin entendimiento sin querer obedecer a nuestro amo usted no es un animal ni yo tampoco hermano gloria al Señor aleluya somos seres humanos hechos por las manos de Dios todopoderoso hermano gloria al Señor Él nos hizo a imagen semejanza a Él pero ahora hermanos gloria al Señor Él quiere ordenar tus pasos a probar lo que tú vas a hacer ahora de aquí en adelante hermano gloria al Señor porque Él te conoce conoce Jehová en los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre cuando Él empieza a obrar en nuestra vida hermano gloria al Señor cuando Él empieza a obrar en nuestra vida cuando Él empieza a ordenar nuestros pasos nosotros caminamos en ellos preguntándole para no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda por eso que es importante hermano gloria al Señor oír la palabra de sabiduría aplicar hermano nuestro corazón a las enseñanzas del Espíritu Santo de Dios no es el hombre que habla hermano sino el Espíritu Santo de Dios hablándonos a cada vida y a cada familia hermano gloria a Dios así que hermano cuando tú empiezas a obedecerla Él te sostendrá Él te sostendrá de tu mano no quedarás postrado no quedarás postrado por cuanto obedeceste a los mandamientos de Dios Todopoderoso Jesucristo dijo un mandamiento os doy dijo que os améis unos a otros así la humanidad les va a ver que ustedes son mis discípulos así que hermano es tiempo de vivir con el amor del Señor es tiempo hermanos caminar en su perfecta voluntad sabemos su perfecta voluntad es buena agradable hermano gloria al Señor nosotros queremos vivirla vivamos con temor a Él apartémonos del mal hermano gloria al Señor seamos perfectos rectos delante de nuestro Dios Todopoderoso dice la palabra los ojos de Jehová está en todo lugar mirando a los buenos a los malos sus ojos están puestos en ti hermano gloria al Señor Dios ha depositado una confianza en ti que tú vas a obedecer que tú vas a caminarla Él está dispuesto para guiarte a la patria celestial así que mis amados hermanos hermanita gloria al Señor que Dios me los bendiga mucho un abrazo a la distancia hermano gloria a Dios aleluya un abrazo a la distancia hermanos pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos siga perfeccionándonos que nos siga guiando hermanos hasta llegar a la patria celestial así que nos santifiquemos nos purifiquemos como así como Él es santo así como Él es puro hermano gloria al Señor Jesús viene por su iglesia viene por usted pero como estás hermano hermanita gloria al Señor estás esperando su venida así que hermano no te preocupes por esta pandemia aún sigue continuando sigue contagiándose día tras día no te preocupes de esto Dios está ahí hermanos para cuidarte para guardarte para protegerte dice la palabra hermanos para darle vida en tiempos de hambre para salvar sus almas de la muerte dice la palabra del Señor hermanos gloria al Señor por eso que hermanos necesitamos que el Espíritu Santo tome el control de todo nuestro ser espíritu alma y cuerpo gloria al Señor es así hermanos y esta poderosa palabra que no caiga a tierra hermanos sino que quede en nuestro corazón que se forme en nuestra vida hermanos así vamos a poder entrar a la patria celestial la palabra nos santifica la palabra nos purifica la palabra nos aparta del pecado hermanos gloria al Señor la palabra nos hace vivir con temor a Dios gloria a Dios así que mis amados hermanos una vez más que Dios me los bendiga mucho un abrazo a la distancia así que mis hermanitos mis hermanas que siguen día tras día hermanos gloria al Señor con un amén Dios me los bendiga mucho porque usted está de acuerdo y por eso dice amén gloria a Dios aleluya que Dios me lo bendiga mucho hermanos gloria al Señor chalo gloria a Dios 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 gloria a Dios